Ya verás como todo lo que no supimos darnos cruje El baúl de la memoria en donde yo te quise libre Y arderán mil infiernos con todos tus recuerdos Entregados al aire mientras el circo parte Y ya verás que un día de aquellos que prometí Quererte de por vida mostrarán su cicatriz Desde aquí puedo ver la verdad y la mentira Y ahora sé que volveré cuando tú me lo pidas Y ya verás como siempre hay cien verdades que explicar Dime si cerrar el grifo abierto al veterano de Vietnam Sirve para que nazca nuevo mi valor de guerrero He de recuperar la realidad Esto soy y lo acepto Ya verás que un día Al fin podremos reír Bendita la alegría de los que quieren partir Desde aquí puedo ver la verdad y la mentira Y ahora sé que volveré cuando tú me lo pidas Desde aquí puedo ver la verdad y la mentira Y ahora sé que volveré cuando el sol empiece a caer Estamos solos, ya lo ves en esta gran mentira Y ahora sé que volveré cuando tú me lo pidas Confía en ti